Con mil desengaños No podrías pagar El desengaño mío Con mil sufrimientos No podrías sufrir Lo que he sufrido yo ¡Ay! Yo analizo el pasado Ya estoy muy cansada No quiero odiarte más Te puedo jurar Que ya te he perdonado Y hoy solo me duele Mi amor maltratado Con mil desengaños No podrías pagar No podrías pagar El desengaño mío Pues cuando me hablan de amores Tembló y me asustó Y me quedo fría No, 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 no ¡Ay! Yo analizo el pasado Yo analizo el pasado Ya estoy muy cansada No quiero odiarte más Te puedo jurar que ya te he perdonado y hoy solo me duele mi amor maltratado Con mil desengaños no podrías pagar el desengaño mío Pues cuando me hablan de amores tiemblo y me asusto y me quedo frío Gracias por ver el video